Todos pensamos que Babbo, vocalista y líder de Cártel de Santa, podría tener a cualquier mujer que quisiera a sus pies. Que ninguna chica se podría resistir a sus encantos de chico malo, de rapero rudo, a su impresionante físico y, claro, a sus millones de dólares. Basta con ver cada uno de sus tatuajes y escuchar sus rimas para saber que Babbo es un hombre de cuidado, y que cuando quiere algo hace hasta lo imposible para conseguirlo. Pero en esta ocasión, no fue así. Las redes sociales han sido testigo de una de las historias más bizarras de todo internet. Yuya, la mexicana con más éxito en YouTube, protagonizó un gran escándalo después de haber rechazado al mismísimo Babbo. Esta triste historia comenzó en el año 2015. Cuando ella publicó la frase, me pone mala gente que hace las cosas de la manera más lenta posible. Y aunque estamos seguros de que no se refería al rapero de Monterrey, Babbo respondió a la publicación como todo un Don Juan. Y claro, aprovechando que tenía la atención de la guapa influencer, decidió invitarla al cine. Con ese último comentario, rompió el internet y las redes sociales estallaron. Ya que la reputación de Babbo no es precisamente la de un hombre que busca una relación seria. Y eso lo vemos claramente en sus historias de Instagram. Bueno, así como en las letras de sus canciones también. La mayoría de los usuarios trataban de convencer a Yuya de darle una oportunidad a Babbo. Pero pasaron las horas, los días e incluso los años. Y la respuesta de la joven jamás llegó. Sin embargo, la publicación siguió acumulando comentarios hasta el día de hoy. Justo cuando todo el asunto había quedado en el olvido, Babbo decidió retomar el tema publicando un video vía Twitter. El cual encendió nuevamente las redes. Pues al parecer el cantante se había dado por vencido con Yuya. Aunque claro, a un galán rudo y tan admirador de la figura femenina como Babbo, jamás le faltaron las chicas hermosas a su alrededor. Por lo que tras haber superado el trago amargo de la decepción amorosa con Yuya, decidió lanzar nuevamente la famosa invitación al cine, pero esta vez a dos chicas a la vez. Tal como pudimos ver en su cuenta de Twitter. Y de paso cambió el típico te freseas por el ya famoso te vas a yuyear. No podemos esperar a ver qué le responden a este par de bellas chicas. Y bien, ¿tú qué harías si el Babbo te invita al cine? Soy Víctor González. ¡Gracias!